Mira los frailejos ¿Y aquí cómo se va a arrucar? Bueno, hasta allá. Soy de... Yo voy emocionadísimo. Hay tráfico, ¿se echó? Esto es la mierda, porque se vea la mierda. Yo soy mierda. Según cuando el juez caspa a la montaña. Ahí está. Mira la cola de mierda. Es que no puedo, porque ni se vean los carros. Mira eso. Pasa por encima, pasa por encima. Miren la cola que hay, yo creo que se volvió el viaje a la mierda. Miren, 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 miren la cola. No es, no es, procede. Es por allá, está por allá. No es pertinente. No es pertinente. No, 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 no. Cuando vuelvan, ya saben. Pues es que... Esto es un poquito controlado. Véjese. Véjese. Agua, agua, agua. Miren, miren. Miren, miren. Miren qué arrecho. Hay un puesto así bonito que para, para que vengo la vuelta y yo me fui un cigarro. Ok. Hay que fumar en el bar, me soy un pergonzoso. Ajá. Dígame, no, aquí no. Cagando. Muño, chamo, pero es que ya con ver esto, ustedes vieron la réplica que está muy bien hecha. No, ya no puedo mirar para abajo. Discuto las vainas. Cuando quieras. Está demasiado bonito, vaya. No, ponle atención, dame a la cámara. Mira, mira. Yo sí lo estoy grabando. Digo, aquí se ve espectacular porque estoy grabando de cerca. Es espectacular. Mira, qué nota, qué nota esa vaina. Se va a morir bien. Ay, no. Todo el mundo. Ay, no. Hay que llegar, hay que llegar. Yo voy a bajar las manos, señora. Y congelame. Hombre, mira ahí. Sí, la gente va, ¿no? Es que no vamos a poder subir porque la cola es muy brava. Sí, mi niña. Estoy grabando. Tranquila. ¿Qué se ve? Páralo, voy a entrar otra vez a ver. Ya se va esa pico. Mamá. Ya se va entonces, donde tienes que ver. Por favor. Me esta daca. ärje. Ajá. Vamos a la mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!